Bueno, listo, espérate todavía, listo, una persona. Buenas tardes, Natacha, ¿cuántas personas hay? Seis. Seis, bueno, vamos esperando a que se incorporen para que disfrutemos, un ratito, más que cocinar, vamos a compartir. Entonces, me vas comentando, Natacha, ¿cuántas personas hay? Dieciocho. Tenemos que sacar la crema de leche. Sí, acá. Acá quedan dieciocho, ok. Entonces, vamos a esperar un poquito. ¿Quiénes están por allí? Jenny. Hola, Jenny. Jitza. Marta. Hola, Martica. Estela. Masi. ¿Quién? Estamos aquí. José Yabat. ¿Cómo está, José? ¿Cómo les va? Maripili. Bueno, vamos a esperar a ver un momentito, vamos para acá, Natacha, mientras que arrancamos a cocinar. Estamos esperando que se incorpore la gente. Para que empecemos, vamos a hacer el famoso arroz con pasas que a ustedes les gusta y solamente vamos a hacer el helado, hoy más que cocinar, como quiero es que nos unamos. Ahora en esta cuarentena, yo creo que ha sido muy importante que estemos todos los días con ustedes, compartiendo con Jorge, con Francisco, Geraldine que también nos ha acompañado. Vamos a hacer con Anabelis, también vamos a cocinar, pues conmigo y con varias, esta semana va a cocinar, la semana que viene un adolescente que ama el Thermomix y que hace unos postres deliciosos y él quiere enseñarles esos secretos de él que están en el Thermomix, pero que cada persona le ponen a la comida, así sea en el Thermomix, ese amor, esas ganas y ese toque personal. Vamos entonces a comenzar. Aquí tengo todos los vegetales. Hacerlo aquí, como este vaso, ¿verdad, Irri? Ahí está, ¿quién? Sí. Ok. ¿Cuántas personas hay, Tacha? 38. Bueno, entonces quisiera, quisiera antes de arrancar, esperar que haya un poquito más de persona, ¿les parece? Esperamos cinco minutos y ustedes cuéntenme, pregúntenme por qué. De verdad que dar estos cursos así, de lejos, de lejos de las personas, sin verlas, pues es un poquito difícil, pero bueno, ahí estamos aprendiendo, estamos aprendiendo como, como que estuviéramos en la televisión. Y así nos va a tocar por larguito rato, más que yo, soy una persona mayor y me tienen totalmente confinada porque nosotros somos un peligro en la calle. Somos los que agarramos más el vino y los que le pegamos más a las personas. Que sí puedes decir los ingredientes para irla preparando en el momento. ¿A las personas? Ajá. Ok. Entonces, vamos a colocar 400, 450 gramos de vegetales. Se le puede poner hasta 500 porque normalmente vamos a hacer 500 de arroz y le ponen 400, 450, 500 gramos de vegetales. Aquí la estamos sacando por la receta. Pero ustedes saben que cada una puede jugar también con lo que más les guste. Y eso es algo que tienen que aprender. Que es muy difícil de decirle a la gente. Ahora, hay recetas como, como en la pastelería que, que sí tienen que ser más exactas. Pero los salados se puede variar un poquito. En el arroz sí tenemos que ser más precisos con el arroz y con el agua. Para que nos quede en una poción perfecta. Yo hoy voy a hacer un pequeño cambio porque yo voy a cocinar el arroz en el cestillo como a veces, como yo. Sí, porque ahí estaba que lo metíamos adentro. Vamos a cocinar el arroz en el cestillo. Y voy a hacer los vegetales dentro del, dentro del vaso. Porque muchas de nuestras presentadoras lo hacíamos todos juntos. Pero yo lo hago así. Entonces, aquí vamos a buscar una racha. Arrímate, por favor. Mira, mezcla de verduras son fritas. Entonces, vamos a poner, vamos a poner las, las verduras que son. Aquí tengo entre todos 400 gramos que ya los pesé. Entonces, yo los voy a tirar. El pimentón. La cebolla. Esto ya estaba pesado, verdad? Sí, no te pesado. Celery. No había incluido un poquitico de la receta. La receta se llama arroz con pasas. Están preguntando. Vamos a hacer el arroz con pasitas. El arroz con pasitas. Le echo un poquito de pulante, porque le da muy buen sabor. Le colocamos. Y vamos a picarlo. Cinco segundos. Falto un segundito. Listo. Cinco segundos. Velocidad 5. Y volvemos otra vez. ¿Dónde es que estaba ahí la recetita? Entonces, vamos a buscar la receta. Miren los vegetales, qué belleza. ¿Cuántas personas tenemos ya? Cincuenta y tres. Ok. Miren qué belleza los vegetales. Ok. Entonces, le colocamos un poquito de aceite, con unos veinticinco gramitos. Y vamos a hacerlo aquí, con mezcla de verduras o fritas. Entonces, vamos a empezar. Aquí la tenemos. Me hecha verduras o fritas. Le damos acá. Y le damos comenzar. Ya nos están pidiendo todo. Yo me adelanté un poco. Le eché todos los vegetales. Porque ya los habíamos pesado. Entonces, le echamos pimentones de colores. Me adelanté. Cebolla blanca y roja. Celery. Que creo que aquí se llama apio. Apio. Entonces, de pimentones, doscientos y pico. De cebolla de dos colores, ciento cincuenta. Ciento treinta, ciento cincuenta. Y apio. Que aquí, aquí se llama es apio. Como setenta, ochenta. En todo, más o menos, como cuatrocientos cincuenta gramos. Y le puse unas hojitas de culante. A mí me encanta el culante. Entonces, hecho. Aquí nos dice que dieciséis minutos vamos a sofreír. Yo no quiero sofreír los dieciséis minutos. Porque yo quiero que los vegetales me queden como más al dentro. Para, para el arroz. Entonces, le voy a poner diez minutos. Vamos a poner, vamos a dejarlo así porque lo vamos a revolver bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo para licor. Mientras estoy sofriendo los vegetales, yo voy a poner el arroz aquí en el cestillo. Yo utilizo, ustedes saben que yo utilizo, que me gusta mucho y se los digo porque miren, una de las cosas importantes en hacer una buena receta es utilizar unos buenos ingredientes. Entonces, también es bueno el manhattan, el loro y el este, deben de ser arroces de buena calidad. El aceite como lo prefieras, de oliva o de, o natural. Sí, exacto. A mí me gusta más el natural para estas comidas. Sí. Entonces, vamos a colocarle aquí el litro de agua. Vamos a buscar aquí el arroz. Para seguir luego las instrucciones. Entonces, arroz. Arroz, aquí está. ¿Cuándo es el arroz aquí? Arroz blanco. Aquí arroz blanco. Aquí está. Arroz blanco. Aquí en la arroz aracobana. ¿Cierto? Está pensando. Ustedes saben que yo manejaba muy, muy súper bien. Aquí está Irving. Irving acá, porque es que yo me complico un poco con esto. Arroz. Arroz, se manda a ti. Un poco de arroz blanco. Espérense, muchacha, por favor. Pero ahí lo tenía. Un momento. Irving la colaboración. Entonces, vamos a buscar lo que teníamos aquí en el cestillo obra de colecciones guardadas. Me estoy complicando un poquito. Va. Ok. Vamos a poner el aceite. 50 gralitos de aceite. No está pensando porque está pensando. Sigue pensando. Bueno, mientras el termo mismo va pensando, nosotros vamos conversando. Porque mira, está como lento. Irving, pero mira. ¿Qué pena con ustedes? Ahí está. Sí. Sí. Empezamos. ¿No vamos para ese? Lo creo. Voy a pasarme a este, a este, a este. La señora se llama la señora Clarita. Eh, me voy a pasar a este termo mismo porque no encontré el arroz blanco allí. Sí, qué pena. Entonces, empezar. Seleccione la cantidad de arroz. Eh, vamos a colocarle 500 gramos. Entonces, vamos a colocarle de 300 a 600. Este es. Aquí. Entonces, le colocamos, eh, 300, 600, 400. Y le vamos a colocar entonces, mil, porque vamos a hacer 500 gramos. Mil. No está pesando. No, pero aquí está, el metro. A ver. Esto ya está pesado. Siguiente. Siguiente de ajo. El aceite. Un poquito más. Un diente de ajo. ¿Cuántas van? 60. Vale. Entonces, allá estoy sufriendo los, los vegetales. Bueno. Eso se lo tiramos por el brocal, ¿verdad? Vamos a la tapa. Y, ¿verdad? Sí. Entonces. Listo. Siguiente. Le colocamos la tapa. Y, lo vamos a temperar el agua. Y, tres minutos. A velocidad, siete. ¿Y por qué esto hirve? ¿Y por qué esto hirve? 60 segundos. Está estructurando la... ¿Ah? Está estructurando la... Listo. Ya, lo bajamos. Ya le echamos aceite. Le colocamos la tapa. Y lo vamos a temperar el agua, tres minutos a 120 grados. Para después poner el arroz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo están los vegetales. Ya van bastante avanzados. Como ustedes saben que este es el arroz típico que yo hago. Entonces, yo voy a revisar cómo están mis vegetales. Miren. Los voy a... Los voy a... Poner otro poquito más. Y... Le voy a... A colocar las pasitas para que se me vayan agarrando... Se vayan ablandando. Entonces, de pasas, ya las tengo aquí pesadas. Son 120 gramos. Exacto. De 150 a 120. Entonces, miren, chicas y chicos. Revolvemos. Y lo revogamos otro poquito. Para que coja un poquito de sabor. Yo voy cocinando así. La velocidad del arroz en un momentico cuando nos la pida la receta. Esto por ahí le coja un poquito de gusto. Entonces... Estábamos en... Ya falta un minuto. Aquí tenemos el arroz. Nos la pida y la sal. Ya no necesitamos este aceite. Aquí tenemos nuestros detergentes que hay que tener mucho cuidado. Y la pida. No faltan 36 segundos. Y vamos a colocar el arroz. El arroz lo vamos a cocinar en el cestillo. para luego mezclar con los vegetales así logramos una mejor textura así mismo yo hago el arroz con pollo, cocino el arroz y luego lo mezclo me da mucho mejor el resultado mientras velocidad 1 calentando el agua ¿cuántas personas hay? 55 entonces es bueno saber para que estamos ahí todos ya siguiente 200 800 gramos de agua ya la tenemos en el agua ok colocamos el cestillo la sal la sal ya se la pide es que estoy haciendo el arroz ahí si no era el cestillo ok vamos a poner 20 minutos ya exacto como lo hacemos siempre le vamos a poner aquí 25 minutos le pongo yo al arroz 100 grados baroma 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 velocidad 4 velocidad 4 para que no suda vamos a poner 3 y medio entonces ya tenemos aquí los vegetales fíjense que belleza fíjense que belleza ustedes hacen así de esto miren entonces vamos a poner vamos a poner están perfectos lo vamos a echar aquí vamos a pesar le voy a echar salsa de soya la mitad y la mitad cuando le ponga el arroz la salsa de soya está aquí esta es la que comamos a mi me gusta mucho esta entonces esa salsa de soya baja en sal baja en sal si la pacha miralo acá como está ves o está y ahora cuando ya esté rarocito lo mezclamos y ustedes van a ver como queda espectacular aquí cocinamos para colocarle una pita unos platanitos y hice una reducción que no no la quise hacer esto es muy fácil miren como queda esto esto lo ponen en el termomis eh vinagre balsámico 100 gramos y dame la otra cosita para vaciar para que vean como queda esto esta es una reducción que hice para la carne 100 gramos de vinagre balsámico y 40 gramos de azúcar lo coloque en el termomis en baroma miren que belleza miren esto es delicioso para hacer para que le coloquen cualquier carne de verdad que es muy sabroso entonces vamos a colocar esto por aquí ahora mientras estamos mientras se hace el arroz voy a hacerle lo que yo tenía muchos deseos una sorpresa de que vamos a hacer vamos a organizar hacer un helado porque aquí no nos van a quedar 20 minutos quietas no señor entonces vamos a salir de aquí yo voy a hacer un helado de vainilla este helado de vainilla es muy sabroso y lo pueden tener en casa es una receta que no es muy al dejo eso tiene derecho de autor y a mi me encanta lo apagamos ¿te parece? si lo voy a apagar porque este termomis se me quedó dando vueltecitas acá bueno entonces aquí tengo la leche la mariposa el vaso es esto si ok el vaso la mariposa vamos a montar vamos a hacer un helado de vainilla lo podemos hacer de vainilla Jorge no hace dos compasas pero no tenemos dos y o vainilla con chocolate y van a ver que tenemos una tremenda sorpresa entonces vamos a colocar la leche no es un litro es un completo sin embargo vamos a pesarlo para que ustedes vean es un litro completo de de esta leche la presión de azul es la que más la que más sube miren toda 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 bueno entonces vamos a montar la nata ustedes saben que la nata no se le pone montar la crema de leche no se le pone simplemente uno tiene que estar mirando por el blocado ya la puse si está bien exacto ok si es crema de leche de montar hay varias marcas que son para hacer crema chantilly pero sinceramente por la experiencia es crema de leche por la experiencia que nosotros tenemos la presidente crema que dice aquí superior es para montar la roja no es la apropiada entonces velocidad 13.5 cuando ya empieza a oír que está espesando yo abro yo abro tenemos que estar mirando por el brocal cuando ya esté lista bueno entonces ya tenemos el arroz que está cocinando ya tenemos los vegetales ya cocinamos el platanito para colocar la comida y estamos haciendo el helado ustedes ahora en esta cuarentena yo les recomiendo que hagan esto helado les digo que no tiene que envidiarle a ningún helado que se compre helado queda espectacular entonces asómate en la calle abre arriba uno tiene que estar mirando por acá la crema chantilly hay que observarla no tiene un tiempo específico pero entre 2 3 4 minutos a veces hasta menos es increíble no se puede uno retirar de aquí porque entonces se le vuelve una mantequilla mira como ya va montando cuando hace un moño como como el espumante de fresa las chicas que saben es cuando ya está lista no la crema chantilly se prepara a temperatura ambiente no tiene que estar bien fría bien fría y yo conozco muchas veces el vaso del congelador porque cuando el vaso está bien frío monta más rápido la leche tiene que estar bien fría si está en la tu ambiente no me refiero al termo mix normal y si me prestas ahora para vaciar el helado en una de las cocas la crema de leche tiene que estar líquida mira venga para que vean como le está puñando por favor mira mira ya casi mira el moño miren miren la belleza miren que yo les voy a mostrar miren la belleza a mi esto me impresiona ustedes que piensan es muy difícil montar esto fácil con cualquier otra equipo miren como queda el moño no lo voy a voltear porque casi que uno lo podía voltear pero como es suavecita hizo el moño y miren como quedó divina entonces si al termomín no se le pone temperatura solo que la crema esté bien fría ¿cuánto se tardó? se nos tardó montar 3 minutos 20 a veces monten 2 a veces monten 1 eso es muy relativo dependiendo como la temperatura entonces a eso le vamos a agregar este es el helado famoso de Jorge Jurada las patulitas además le vamos a agregar una lata de leche condensada es muy dietético ¿saben? super dietético pero delicioso lo que lo que es rico es lo que más le prohíben a uno ¿verdad? lo prohibido es lo mejor bueno entonces le echamos la lata de leche evaporada y hacemos una muy buena cantidad de helado lo mezclamos seguimos trabajando con la mariposa poquito listo listo ya quedó listo listo mira el poquito de vainilla poquito vamos a pesarla que se me había pasado por alto listo y le mezclamos otro segundito ahora fíjese este un heladito que lo hicimos es 3 minutos 30 segundos ok ok vean la y 10 entonces gracias sirve lo vaciamos vamos a sacar una mariposa vamos a llevar vamos a llevar pero les cuento que este helado queda demasiado delicioso permíteme entonces lo vamos a poner en el congelador vamos a sacar este poquito porque estos ingredientes no se pueden perder nada se me hirve ok miren como quedó el arrocito vamos a que lo abran aquí comán en este caso lo estamos echando de baja en sal que es la que dice jorge que es la mejor pero pueden usar cualquier salsa de suya pero a mi si me gusta más la en sal pero la pueden usar la roja también pero la kikoman es la mejor que 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 lindo ok lo sabroso que queda y para mañana amanece mucho más sabroso bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que les voy a servir el helado como me encantaría que estuvieran acá porque estoy segura que me diría no y écheme otro poquito más porque queda demasiado delicioso aquí tengo el de vainilla y el otro ok ok bien pero vamos a quitar todo esto para con el lente vamos a recater un poco y vamos a hacerlo aquí un trapito para tirar esto bueno entonces fíjense aquí hay algo bien particular esto normalmente para echarle los compasas uno lo tiene que mezclar pero como aquí yo no le voy a echar los compasas porque nosotros no no hay en estos días está la ley seca entonces esto si le fueran echar al arroz con pasas lo metemos y lo emulsionamos pero fíjense la suavidad no necesita ni siquiera que lo mezclemos el helado después después hacer la crema batir y echarle la leche condensada se mete unas horitas al congelador para que agarre consistencia de helado pero también se puede comer inmediatamente y queda como una crema suave si pero no es la idea pero queda muy rico con chocolate miren que belleza vamos a poner un poquito de fresa de de la fresa que hicimos nosotros la fresa ya este le puse puedes acercarte en la tacha que le puse chocolate cuando le vamos a poner las pasas con el ron ahí si se calientan en el termomil las pasas con el ron se trituran un poquitito y se vuelve y se mete la mezcla un poquito en el termomil en cuestión de segunditos pero no lo necesitamos hacer porque está muy suave el helado la página es muy fácil panamá punto termomix punto com qué tal vamos a emplatar vamos a poner el arrozito y hemos terminado les cuento que les aseguro que la familia en su casa van a disfrutar este es un helado que se lo recomiendo y en el termomix hay muchas recetas de helado muchísimas muchísimas preguntan aquí que si el helado fuera de chocolate también yo le puse chocolate a uno por dentro pero le pueden poner coco a la crema y le queda como de chocolate o sea ustedes cuando la mezcla esté ustedes le pueden poner coco y le queda de chocolate o pueden hacer la mitad con coco y la mitad y la mitad con vainilla si si se puede hacer media receta perfectamente esto está donde mueren las palabras que cosa tan rica sin químico sin nada una sopa de una sopa de verduras miren el almuerzo miren lo que hicimos para el almuerzo hicimos una sopa con abu llamas con verduras con lentejitas perdón con alberjas pasta nos quedó divina todo hecho en el termomis no es que yo no tengo hornillas yo todo el termomis y el horno ahí hago el café en la mañana verdad natacha hacemos el café entonces colocan aquí le ponemos la crevita para que no vean entonces otra montadita un pedacito de platanito donde está la cremita ponme así exacto y el platanito voy a disfrutar este es el almuerzo que se lo ganó natacha que no ha almorzado entonces aquí el platanito cocinado como ustedes saben en el baloma todo como quedo me gustó bueno este ha sido un cursito más que lo más importante es que todos los días mañana están con Jorge pasado mañana con Francisco el domingo están con Anabel y haciéndolos con Kevin estoy hablando con Kevin para que les va a hacer un tres leches que le queda delicioso y bueno muy rico que ustedes también nos escriban y nos digan que quieren ay mire nos gustaría que nos enseñaran a hacer esto nos gustaría aprender aquello bueno un millón de gracias un abrazo besos me despido de ustedes a las tres de la tarde nos vemos todos los días ok eso es religioso bueno muchas gracias por todo hasta luego hasta mañana no